El 2023 se despide, pero no sin antes dejarnos un reguero. No tanto de suceso, sino casi de pólvora para gallinazos, como diría Julio de Ramón Ribeiro, que no solo de pan vive el hombre. Los recuerdos también alimentan y, como no, engordan nuestra comidilla del año, que esta vez será todo un gran banquete. Así que estos fueron los papelones del 2023. En la política, la farándula y hasta el fútbol peruano, hubo quienes se lucieron o deslucieron, con situaciones que te harán reír, llorar y hasta esconder la cara. Y esto en un año en que los amigos de lo ajeno no han respetado ni a la motorizada y donde una tía, a falta de limones y naranjas, se las ingenió para vender jugo de trapo. Virales que le dicen en todos los sentidos de la palabra. Comencemos con los políticos, siempre tan prolíficos que este 2023 se superaron a sí mismos en el dudoso arte de sorprendernos con su falta de decoro y descrédito absoluto. Como si tuviera una cara más dura que la del guapo Ben. Parlamentarios Gourmet. El año apenas comenzaba y ya teníamos al congresista Jorge Montoya dejando el listón bien alto. El exoficial de la Marina sorprendió a propios y extraños al responder ante cámaras. ¿Qué quieren que comamos entonces? ¿Alfalfa? ¿Querrán que comamos alfalfa seguramente? Luego de que un reportaje revelara que un servicio de buffet destinado a satisfacer los gustos de cada representante se gasta en el hemiciclo hasta 190 soles diarios. ¡Ah no! Un sencillo para ustedes, pero un cachetadón a la pobreza de tantos peruanos. Violador Cañar. El desaforado ex-congresista Freddy Díaz pasó de ser legislador a ocupar una molesta celda en el penal de Lurigancho desde febrero de 2023. Luego de ser acusado por una trabajadora de su despacho de haberla ultrajado en las oficinas del Poder Legislativo. Tras una accidentada ingesta de bebidas alcohólicas. Las juergas que se pegarán en esas oficinas de la Plaza Bolívar. Chupar hasta el muere. ¿Y cómo olvidar una de las tantas juergas a que nos tiene acostumbrados Roselia Moruz? Solo que en esta oportunidad terminó con un desenlace trágico. La legisladora jura y perjura que no organizó semejante tonazo. Y seguramente. Pero parece que el fiestón fue más complicado de negar que intentar guardar un secreto con la vecina. La investigación policial continúa hasta el día de hoy e implica incluso a un presunto amigo con derechos. Que acostumbra acompañarla en viajes y eventos. Choprobe, doña Roseli. Sin los pies en la tierra. La viceministra de turismo, Madeleine Burns, se lanzó al mismo estilo de Tarzán durante su visita oficial a Oxopampa. Pero terminó balanceándose de la soga como en una película cómica en lugar de ser un aterrizaje típico. Carne de memes y viral de inmediato. Un micrófono abierto dejó en evidencia al congresista fujimorista realizar un comentario sexista sobre los pechos de su compañera de bancada, Patricia Juárez. Después de que se hiciera viral el video en redes, el congresista dijo a la prensa que era una conversación privada sobre las bondades de la anatomía de sus colegionarias o algo así. Ajá, hasta ahora no sabemos si tamaña vulgaridad fue entonces queja o elogio partidista. Por Dios y por la plata, y cómo olvidarlos, nuestros congresistas se autoasignaron un envidiable bolsón de efectivo contante y sonante a principios de diciembre. Más de 53.000 soles por concepto de sueldos, bonos y alginaldos navideños. Y antes de que acabara este 2023, aprobaron considerarse otras 35 tarjetas electrónicas de consumo para regalar a quien y cuando les dé la gana. ¿Y qué nos deparó nuestro deporte rey? Apagón en matute. Parece que Alianza Lima, en la final del fútbol peruano, decidió jugar al escondite con un universitario y apagó las luces para evitar la fiesta de los compadres. Aunque en la oscuridad, los jugadores cremas igual celebraron a la fiesta clandestina y sin luces de neón. Racismo a cielo abierto. La calma retornó a la U luego de que la justicia brasileña escarcelara al preparador físico de universitario, el uruguayo Sebastián Abelini. Detenido por imitar a un mono ante la afición del Corinthians. En un partido de la Copa Sudamericana. ¿Será este sujeto parte del nuevo comando técnico del profesor Fossati en la selección? Cristian Cueva, maestro del camuflaje. El ex futbolista de Alianza Lima decidió un buen día no llegar a los entrenamientos. Su excusa, una taza de tecito cargado. Según él, rodeado de cajones de cerveza. Al parecer, su fin de semana en Trujillo fue tan movido que se quedó atrapado en la diversión. Nunca fue tan fotogénica la vida nocturna de un excrack peruano. Cabezón guillotinado. Sin pena ni gloria. Así se fue Juan Reynoso de la Bicolor luego de resultados adversos y un desastroso último puesto en las clasificatorias mundialistas. Su gestión se podría comparar con un juego de Mario Bros. Más obstáculos que monedas de orden. El DT se nos fue con más playovers que victorias. Pero eso sí, con un bolsillo lleno. El baile de los que sobran. A los aficionados de Alianza Lima todavía les atormenta la escena de Pablo Zabaj. Arrojando billetes de 100 dólares en la pista de baile. La controversia se encendió cuando este jugador decidió celebrar justo después que su equipo se perdiera la oportunidad de llevarse el título del fútbol peruano. Una vergüenza pública. Y en el planeta farándula los temas por supuesto abundan. Pero nos quedamos con estos. Modelo de familia. Pilar Gasca fue echada de un bar a empujones y cachetadas tras protagonizar una violenta pelea con dos mujeres que a la postre resultaron ser nada menos que su madre y su hermana. La escena culminó con la modelo aterrizando en el pavimento frente a una tumultuosa audiencia de transeúntes atónitos. Cayendo en la trampa. Pablo Hurtado y Rosa Fuentes pusieron fin a su matrimonio de más de 10 años después de que el futbolista fuera descubierto con la voluptuosa expolicía Josmene Toledo. A pesar de que la esposa del futbolista estaba embarazada de su tercer hijo en ese momento, parece que no fue suficiente para contener la líbido del jugador. Todo al cuerno. La vida amorosa de Kuto Guadalupe se convirtió en un torbellino de chismes y tomaduras de pelo. La esposa de Kuto, Charlyn Castron, estuvo en el ojo del huracán del espectáculo luego de ser ampallada saliendo de un hotel con un misterioso acompañante. Parece que hay drama en el campo y fuera de él para este es su budista. ¡Tengámosle fe! Y mucha que lo va a necesitar. Cambio fuera. Llegaron al primer aniversario de matrimonio, pero Carolina Brett y Bruno Vega optaron por cerrar este capítulo en su relación. A semanas de haber anunciado el fin de su matrimonio, la empresaria se lució en compañía de quien ahora es su pareja, el empresario francés Andes Partucci. La ex de este, por su parte, no se despidió en buenos términos, anunciando una batalla legal por sus bienes gananciales. Y esto, amigos, ha sido solo una playlist con nuestras favoritas en el género del ridículo ajeno. Que más episodios hubo y de sobra para seguir y seguir por horas. Pero, como dijo el gran Héctor Labó, todo tiene su final y este año ya coronó el suyo. ¡Nos vemos el 2024! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Yament, por supuesto veng啦... ¡Nos vemos!